Qué sorpresa está la vida, encontrarte a media calle Con una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poquís más gorda, fue mirarte y derrumbarme Te creía, asunto olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Si eres feliz, vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Algo suavecito pa' que venga saludita mi raza Ánimo Qué sorpresa está la vida, encontrarte a media calle Con una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poquís más gorda, fue mirarte y derrumbarme Te creía, asunto olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Tú eres feliz, vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Para esos amores inolvidables Para esos amores inolvidables Para esos amores inolvidables Que no pude sincerarme Ni decirte extraño tanto Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece el miedo a vivir solo Porque no he encontrado a nadie Que en la mañana igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Tú eres feliz, vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor Nunca dolió